Música Música ¡Vamos a Lama! que este aplauso y esta fuerza sea por nuestros hermanos del sur por nuestros hermanos mapuches que están sufriendo por el plan una fuerza de tierra otra más un saludo contra bailar gritar por amor sueñar pide vivir temor que el cielo te espera por mí que así pide dispensa y o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.